En una fosa común, en la memoria del olvido Quieren borrar tu nombre Buenos días a todos y a todas El motivo de esta concentración esta mañana Ante las puertas de la subdelegación de gobierno de Ávila Viene, o se inicia el año pasado En el mayo del 2018 Cuando presentamos ante la subdelegación de gobierno Y la Junta de Castilla y León Una demanda para la retirada del monumento del puerto del Pico Monumento franquista colocado allí desde hace En el año 1946 En aquella ocasión la Junta de Castilla y León Nos contestó al mes siguiente Diciéndonos que el monumento No era de su propiedad Estaba ubicado en el terreno municipal de Cuevas del Valle Que era de titularidad estatal El día 5 de noviembre nos reunimos con el subdelegado de gobierno Para solicitarle que nos informara Acerca de la titularidad del monumento El subdelegado de gobierno Nos dice que ellos para no entrar en una disputa de titularidades Que asumía, el Estado asumía la titularidad del monumento ¿Vale? Y además nos dice Que la pretensión de ellos La propuesta que hacen es desnaturalizar el monumento O sea, quitarle la simbología franquista En este caso el yugo y las flechas Y la simbología católica Nosotros le dijimos rotundamente Que nos oponíamos a que el monumento se desnaturalizara El abogado del Estado Que estaba presente en la rueda de prensa Nos comunica Que ellos con los elementos que tenía Indicaban que tenía que ir por esa vía Al amparo de la ley de la memoria histórica Nosotros ese día argumentamos ya Otro tipo de argumentos también Al amparo también de esa misma ley Y yo lo que hemos presentado aquí Son todo el argumentario jurídico Para que no haya una retirada parcial No vamos a consentir una retirada parcial Nosotros estamos pidiendo y exigiendo Que el monumento se retire definitivamente Por una sencilla razón Porque este monumento se hizo Para vanagloriar el antiguo movimiento nacional Se expone ahí en todo lo que os hemos dado En todo el resumen que os hemos dado Y además humilla fundamentalmente A las víctimas del franquismo Entonces no cabe la posibilidad De que se haga una intervención parcial En el monumento El monumento se debe de derribar Quita y aparte porque está en un paraje histórico Esa es un paraje natural Porque es motivo también Es motivo también De peregrinación del fascismo Allí ¿Eh? Perdón Y de misas que se celebran allí En ese paraje natural Entonces nosotros lo que le hemos pedido A su delegación de gobierno Con todo el argumentario que le hemos presentado Jurídico Es que no procede la retirada parcial Ni desnaturalización del monumento Que lo que procede Al amparo de la ley Y de la memoria histórica Es la retirada total De ese monumento fascista Con tu puedo Y mi quiero Vamos juntos compañero Vamos juntos compañero Compañero te desvela La misma suerte que a mí Compañero te desvela La misma suerte que a mí Prometiste y prometí El centro de esta cantera Prometiste y prometí